Hola, hola, chicas. Bienvenidas a un video más. Les quiero compartir una excelente, excelente oferta que ustedes pueden estar realizando en la tienda de Walmart. No olviden suscribirse al canal, chicas. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba. Mil, mil gracias por todo su apoyo para mi canal. Les agradezco muchísimo. Muchas, muchas gracias. Entonces, chicas, para esta compra es necesario que ustedes tengan la aplicación de Ibota, la aplicación de Swagbucks y la aplicación de Shopkick. Déjenme les muestro las aplicaciones que vamos a necesitar. Esta es la aplicación de Shopkick. Tenemos la aplicación de Ibota de este lado y también la aplicación de Swagbucks. Esas tres aplicaciones las vamos a estar ocupando para llevarnos estos productos completamente gratis. Entonces, chicas, vamos a estar tomando los productos de Tyson. Hay que estar checando los reembolsos porque algunos sí están desapareciendo o algunas personas no los tenemos. Entonces, ¿qué fue lo que yo estuve agarrando, chicas? Estuve agarrando los productos que son de Tyson. Son estos, estos productos que son los Chicken Nuggets. Miren, qué bonitos vienen estos animalitos. Estos le van a encantar a mi niña. Fíjense que yo nunca acostumbro a comprar estos productos, pero creo que no le vamos a decir que no solamente a lo gratis. Entonces, fui por los Chicken Nuggets para mi niña. Les digo de cuántas onzas son. Son de 29 onzas o una libra con 81. Estos cuestan, estos productos cuestan 6 dólares con 46 centavos. De estos, tomé dos porque en la aplicación de Ibotta hay un reembolso para estos productos que es cuando tú compras dos. Déjenme se los muestro para que ustedes sepan cuáles reembolsos son los que ustedes tienen que darle clip. Y para que vayan lo más rápido posible, chicas, lo más, lo más pronto posible. Miren, este es el reembolso de la aplicación de Ibotta que dice que cuando tú compras dos productos de estos, te van a regresar 6 dólares con 46 centavos. Pero, ¿qué es lo bueno de esto también, chicas? En la aplicación de Shopkick. Déjenme les muestro cuál es la aplicación. En esta que es Shopkick, también tenemos un excelente reembolso para estos productos. Estos productos tienen un reembolso de 500 gigs. Y el límite es de... Este es el reembolso. Es este y el límite es de cuatro bolsas. Pero solamente vamos a estar agarrando dos porque en Ibotta tenemos que comprar dos para que nos regresen 6 dólares con 49 centavos. Entonces, de estas vamos a estar tomando dos. Nos cuestan, como les dije, como les dije, como les dije, cuestan 6 dolaritos con 46 centavos. Y también vamos a estar tomando los productos de las Buffalo, chicas. No puede ser. Las Hot Wings. Estos productos que son de sabor de Buffalo. También hay de barbecue, pero a mí no me gustó de ese. No me gusta ese sabor. Entonces, yo estoy agarrando de estas, las que son de Buffalo. Estas sí me gustan. Estas de 22 onzas o de una libra con 37. Estos productos nos cuestan 8 dólares con 47 centavos. Y para estos productos también tenemos un excelente reembolso en la aplicación de Ibotta. Nos califica para este reembolso. Miren, yo estuve escaneando todo, todo, chicas, asegurándome de que tenía los reembolsos para que me regresaran mi dinero. Entonces, de estos califica este para este, que es un reembolso de 847 cuando tú compras dos productos. Esto es en la aplicación de Ibotta. Y también en la aplicación de, déjenme ver. En la aplicación de Swagbacks, tenemos este reembolso también de 8 dólares cuando tú compras dos bolsas. Para este, en Swagbacks, yo no tenía reembolso para los, para los Chicken Nuggets, pero para esas que son las, las Hot Wings, para esas sí tenemos este reembolso de 8 dólares. Y también en la aplicación de Shopkick, para estas que son las, las alitas, también tenemos un excelente reembolso. Déjenme se los muestro para que ustedes lo estén viendo. Miren, tenemos este excelente reembolso también para estos productos. Esto es en la aplicación de Shopkick. Es de 525 Kicks y el límite es de 4. Entonces, chicas, para las que no saben cuánto es 525 en dólares. 525 por 0.004. Nos van a regresar 2 dólares con 10 centavos por cada bolsa. Como traemos 2 bolsas, nos van a regresar 4 dólares con 20 centavos. Para estos que son las, las Chicken Nuggets, para estos nos van a regresar 2 dólares. Y para las Wings, 2 dólares con 10 centavos para cada bolsa. Entonces, ¿cómo es que nos quedó la oferta, chicas? Quedó excelente, excelente la oferta. Miren, aquí les voy a mostrar lo que yo estuve gastando en estos productos. Traje 2 productos de Buffalo Wings que nos cuestan 8.47 cada una. Y también traje 2 productos de Chicken Nuggets que nos cuestan 6.46 cada una. En total, en estos productos, antes de Tax, me tocó pagar 29 dólares con 86 centavos. Yo sé que sí es algo a pagar, mucho dinero a pagar, chicas, pero recuerden que lo vamos a estar recibiendo para atrás. Y también lo importante es que si ustedes tienen tarjetas de regalo, hay que estarlas utilizando para que no saquen dinerito de su bolsa. O para sacar lo menos posible de nuestra bolsa. Entonces, gastamos... Que les muestro nuevamente. Gastamos 29.86 antes de Tax. Vamos a hacer la cuenta 29 dólares con 86 centavos. Y Bota... Y Bota nos estuvo regresando... Déjenme les muestro el reembolso de la aplicación de Bota. Ya estuve recibiendo mi dinero sin ningún problema. ¿Saben la aplicación la que se está tardando ahorita mucho? Es la aplicación de Shopkick, pero sí nos da los reembolsos. ¿Se tarda? Sí se tarda. A mí a veces se me ha tardado hasta el siguiente día la aplicación de Shopkick, pero sí nos da nuestros reembolsos sin problema. Por si ustedes no lo reciben inmediatamente en la aplicación de Shopkick, no se preocupen. Sí lo van a recibir, solamente que a veces sí se tarda. No sé por qué. Antes no se tardaba tanto, ahora no sé qué le pasa a Shopkick. Entonces, miren, déjenme les muestro mi reembolso. Déjenme lo busco. Para que ustedes vean lo que me estuvieron regresando. Miren, aquí está mi reembolso. Dice que me regresaron $8.47 por los productos de las Hot Wings. Y también me regresaron $6.46 por comprar las Chicken Nuggets. En total me regresaron $15 con 3 centavos, pero porque yo tenía un 10 centavos para cualquier recibo. Miren, en este, en Ibota, nos van a regresar. Si ustedes no tienen para cualquier recibo, no tienen los 10 centavitos extra. Si solamente tienen sus reembolsos para los pollitos, les van a regresar. La aplicación de Ibota les va a regresar $14.93 por comprar estas cuatro bolsas. Entonces, ¿cómo es que nos quedó la oferta, chicas? Productos gratis. $29.86 menos $14.93 por parte de la aplicación de Ibota. Esta compra nos queda por $14.93. Ahí ya nos están regresando la mitad del dinero. Pero recuerden que también la aplicación de Swagbacks. En la aplicación de Swagbacks, yo solamente tiene reembolso para un producto que son las alitas. Déjenme les muestro dónde está mi reembolso. No lo encuentro. No lo encuentro, no lo encuentro. No puede ser. Déjenme lo busco. Es un reembolso para las... Para las alitas. Déjenme checar. Es este, miren. Este reembolso me dio 800 puntos que equivalen a $8.00 por haber comprado los productos de Tyson, que son las alitas. Califica para este reembolso que dice que son como bites, pero también califica para las que son las wings. Entonces, si la compra nos había quedado por $14.93, recuerden que la aplicación de Swagbacks nos está regresando $8.00, haciendo toda esta compra por $6.93. Aquí, el reembolso de la aplicación de Shopkick nos va a estar regresando para cada bolsa. Nos regresan $525.00 para cada una de las Wings y nos regresan $500.00 para cada una de las Chicken Nuggets. En total, por las dos bolsas de las Wings nos van a regresar $4.20. Y por las Chicken Nuggets nos van a regresar $4.00. Entonces, en total, la aplicación de Shopkick nos regresa $8.20.00, haciendo toda esta compra completamente gratis y con ganancia de $1.27.00 de ganancia, chicas. Y eso que les digo que para esto, yo no tengo reembolso en la aplicación de Swagbacks. Hay personas que tienen reembolso para esto en la aplicación de Swagbacks, pero yo no lo tengo. Si ustedes lo tienen, les va a quedar con más, más ganancia. Pero ya están los trayendo gratis y con ganancia de $1.27.00, creo que es una excelente, excelente oferta, chicas. Corran lo más pronto posible para su tienda. Estén checando los reembolsos que ustedes los tengan. Hay que estar escaneando los productos, chicas, antes de hacer la compra. En la aplicación de Shopkick podemos escanear los productos. En la aplicación de Ibota podemos estar escaneando también los productos. Y en la aplicación de Swagbacks también podemos estar escaneando los productos. Yo me la pasé escaneando y escaneando productos para ver cuáles reembolsos tenía yo. Entonces, esta fue la mejor compra que yo pude sacar el día de hoy en la tienda de Walmart. Compre completamente gratis. Y pues bueno muchachonas, no olviden suscribirse al canal. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse. Y mucho menos por regalarme una manita para arriba. Que tengan un hermoso día y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.